Ok, entonces a todo pulmón Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloran Rayando el sol, rayando por ti Es desesperación, es más fácil Llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, te duele tanto estar así Rayando el sol, rayando por ti A tu casa yo fui Y no te encontré En el bar, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rayando el sol O te digo O te digo Es desesperación Es más fácil mirar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol, desesperación Es más fácil mirar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, rayando 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 el sol, rayando Ay, 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 ay Rayando el sol Ay, 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 ay Gracias.